7 de diciembre, desafortunadamente hay música de navidad sonando acá en el gym, no sé por qué, deberían tener otro tipo de ambiente, no importa, hoy es mi día 341 de todo este año viniendo al gym sin parar, 341 días de esto y no hay otro destination, obviamente el gym, hoy me toca hacer hombros, amo hacer hombros, un día maravilloso, un día espectacular en verdad no sé cómo sería la comparación de mi hombro al primero de enero, como que obviamente no se veía así y obviamente tampoco se ve así en vida real, esta es la luz, pero obviamente ha habido progreso, obviamente ha habido progreso desde el primero de enero hasta el día de hoy, es obvio y obviamente lo va a haber, si agarras un cabrón y lo pones al gym durante 341 días, obviamente va a haber progreso, obviamente, o sea ahí ya no hay, si tienes suerte o no tienes suerte, obviamente va a haber progreso vamos a hacer un buen workout, hay que ser agradecidos, no hay nadie en el gym, puedo decir todas las mierdas que me den la gana y no importa, we gots seguro me ponen copyright por eso que acabo de hacer, no lo acabo de pensar pero aquí ¿Quién se le ocurrió poner unas canciones nadieñas en el gym? como que... ¿Quién tuvo esa idea tan estúpida? es que eso no motiva a nadie, estar ahí en la máquina esa corriendo Last Christmas, I gave you more... ¡No! ¡Por Dios! Cree en ti mismo, puede sonar cursi, puede sonar romántico, tienes que creer en ti mismo, tienes que tener confianza en ti mismo, en lo que sea que quieras hacer, tienes que tener confianza yo lo admito, yo lo admito, yo antes me daba un terror ir al gym, me daba pena, o sea si había gente en el gym te lo juro que yo no iba o sea yo podía llegar al gym, me asomaba y si no había gente, esa es la única manera en la que yo entraba cuando yo empecé a hacer estos videos, me moría de pena, me moría de pena en poner mi teléfono en el gym y grabar o sea, era horrible, para mí era horrible, ya llevo 341 días haciendo esto, ya no me importa, ya puedo grabar 300 más videos y no me importa, ya tengo confianza en lo que hago ¿Cómo agarras esa confianza? repitiendo y repitiendo y repitiendo, teniendo perseverancia ten perseverancia en lo que sea que quieras hacer, si quieres hacer, no sé, lo que sea que quieras hacer, tienes que tener perseverancia tú puedes tener todo el talento del mundo, puedes tener la mejor idea del mundo, pero si no tienes perseverancia no tienes nada, no tienes nada, o sea, es lo mismo de no tener nada hay palabras como motivación, disciplina, lo que sea, perseverancia, 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 es mi palabra favorita creo yo insistir, 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 no importa si es algo que no quieras hacer en el momento, tienes que pensar en que, ok, ¿por qué lo quiero hacer? ¿por qué es que quiero hacer esto que me está poniendo incómodo? tienes que pensar en tu versión en el futuro, y listo, es difícil, es difícil tener esa confianza en uno mismo ¿por qué? porque la gran mayoría de personas que están a nuestro alrededor no creen en ellos mismos no creen en ellos mismos y al ver que tú quieres hacer algo, tratan de traerte para abajo llevan esas energías, lo que tú quieras hacer, y es feo, es feo, pero solamente hay que hacer una cosa que era lo que estaba diciendo ayer, remover esa gente, remover esa gente y concentrarte en ti y en la energía que tú quieras hacer fuck lo que diga la otra gente, fuck la gente que no puedes agarrar, esto es algo que yo siempre pienso no puedes agarrar una crítica o un consejo de alguien que no es lo que tú quieres o sea, alguien me puede venir a dar una crítica a mí si yo no lo admiro o si yo no respeto algo de esa persona y eso es usualmente siempre, que la gran mayoría de personas que te critican y te dicen algo que tú no quieres oír o lo que sea, no han hecho nada por su vida, o sea, no tienen nada positivo en su vida que uno pueda admirar o sea, que se joda la gente, ten perseverancia en lo que quieras hacer y punto ya fui al gym, 300 no sé qué días yendo al gym que vieja tan chismosa, o sea, no puedo estar acá y las viejas son lo peor ya fui al gym, ya hice lo que tenía que hacer, hice hombro, mi vida 341 de estos y todos los que faltan gracias, gracias, gracias y no dejen que nadie nunca les diga qué hacer tengan perseverancia en lo que quieran hacer y punto nos vemos mañana como siempre pisa